¡Gracias, Memo Gil! Casi, casi las 9 de la noche, la temperatura actual aquí en la Ciudad de México oscilando en los 21, 20 grados centígrados, la posibilidad de lluvia continúa en un 30%. Si van a salir, carguen el paraguas, hay que tomarlo en cuenta y es debido a este nuevo sistema frontal que es el 47 ya de esta temporada, que también trae cosas buenas, ya que las temperaturas elevadas son en mucho menos puntos del país, inclusive para el día de mañana también, prominando los cielos totalmente despejados en la parte noroeste, así se eleva el termómetro hasta los 38, ojo en Mexicali, Tijuana 25, ya mucho mejor por allá la pasa alcanzando los 30, mientras que en la parte del noreste, prominando los cielos bastante nublados, precios importantes de sol, sin duda, las temperaturas mucho mejor alcanzando en Monterrey 28 y así prominando las temperaturas también, no se descarta la posibilidad de remolinos de aire, además de tolvaneras, tormentas eléctricas y potencial de granizo, también para el día de mañana, debido a este sistema frontal aquí en la Ciudad de México tampoco se descarta la posibilidad de lluvia, Centro Sur, Toluca, Cuernavaca, Chilpancingo, Puebla, ya que en el DF posibilidad de lluvia para el día de mañana, mientras que en la península de Yucatán gozarán de un cielo totalmente despejado. Fácil, una de la actual, una llena, y mi Twitter también que es maite-carranco. Les mando un besito, cuídense y que pasen muy buenas noches. ¡Gracias!